Hola amigos, soy yo, el tipo que dejo youtube por 7 meses xd y si, hoy les aviso mi regreso al pin si canal, y si, en vez de poner sus comentarios de mi regreso, mejor comenten sus preguntas, para la parte 2 de Pregúntale a Yela. Hola amigos, soy yo, el tipo que dejo youtube. Las reglas son, 1, no comentar las mismas preguntas, 2, el límite es el 4 de octubre de 2017, 3, los que comentaron en la primera parte, no podrán comentar, si no, hasta la última parte y 4, no preguntar cosas tan personales, bueno eso fue todo, y por cierto, eso de la película está en desarrollo ok, adiós.